Aba Aba Oye nena linda Aba Te van a pelar al coco Aba Mira nena santa Aba Te van a pelar al raspe Aba Oye mira china Aba Te van a pelar el moño Aba Yo en este mundo infinito Aba Lo juro por San Antonio Aba Yo en este mundo infinito Aba Lo juro por San Antonio Aba Las mujeres son demonios Aba Nosotros somos angelitos Aba Te van a cortar el moño Aba Aba Oye nena linda Aba Te van a pelar al coco Aba A la mujer de mi hermano Aba Yo se lo estaba poniendo Aba A la mujer de mi hermano Aba Yo se lo estaba poniendo Aba El palo del caballete Aba Que se le estaba cayendo Aba Te van a cortar el moño Aba Ay mira por bandolera Aba Oye nena linda Aba Te van a cortar el pelo Aba Dicen que murió Gripik Aba Murió de naturaleza Aba Dicen que murió Gripik Aba Murió de naturaleza Aba Murió con la pierna tiesa Aba Como la cuerda violina Aba Te van a cortar el moño Aba Ay mira por la brontana Aba Oye nena linda Aba Te van a cortar el moño Aba Mira nena santa Aba Te van a pelar al rap Aba Dejate de esa falacia Aba Porque si vamos a ver Aba El celo es una desgracia Aba El celo ni como gracia Aba Te hace bien al corazón Aba El celo es una pasión Aba Tan ruin y tan poca cosa Aba Que la persona celosa Aba De las cosas que no son Aba Te van a cortar el moño Aba Ay mira por bandolera Aba Estos son los guayaberos Aba Estos si de tu canzon Aba Estos son los guayaberos Aba Estos si de tu canzon Aba Oigan a mi bongocero Aba Como le suena el bongo Aba Aba Buenísimo Al ritmo de Adrián El arita DJ Adrián Sinto DJ Aba 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 Te van a cortar el moño Aba Ay mira por bandolera Aba Oye, nena linda, te van a pelar al coco, debajo de una mate mango, una chiva forma un brete, debajo de una mate mango, una chiva forma un brete, cada vez que cae un mango, tiene el chivo y se lo come, te van a cortar el moño, al mirar por bandolera. Oye, nena linda, te van a pelar al coco, ninguna mujer me diga, de esta agua no beberé, luego le aprieta la sed, y entonces dio la castiga, te van a cortar el moño, al mirar por bandolera. Oye, nena linda, te van a pelar al coco, Guantanamo, casi seis, colonia de la esperanza, Guantanamo, casi seis, colonia de la esperanza, que el que me sigue se cansa, corre vienta como un buey, te van a cortar el moño.